...de su rival, el balón ha entrado, ¡gol! Consiguen volver a marcar en cuestión de minutos ¡Qué sutileza, qué elegancia, qué definición! Bueno, seguro que os preguntáis, ¿podría haber disparado de fuera del área? Pues sí, podría haberlo hecho, pero decidió entrar hasta la cocina y llegado ahí, marcó un golazo ¡Y consigue su segundo chicharrito! ¡Gol!